Esto a mi no me queda así Yo pensaba que iba a quedar mucho mejor esto Ay no No tiene muy buena pinta esto Ya empezamos mal Hola Olis, bienvenidos un día más al canal Si es la primera vez que lo veis aquí en pantalla No olvides suscribirte y darle a la campanita Y seguirme en mis redes sociales Y en mi canal de ASMR Y en el show de Tequedo y la Iaoli Bueno, hoy estoy aquí en una cocina Como podéis ver por el... La pared Estas frutitas de aquí Porque voy a cocinar Bueno, lo voy a intentar Voy a empezar desde el principio La historia de por qué este vídeo Y es que hace unos días estaba yo navegando por Instagram Y vi una cuenta de Instagram con unos vídeos De recetas de cocina que las hacían en 10 segundos Y quedaba una receta que parecía que estaba súper elaborada Y tenía una pinta, bueno, bueno, estupenda Y pensé, pues voy a intentar hacer A seguir uno de estos tutoriales A ver si de verdad realmente es tan fácil Entonces voy a hacer dos Una dulce y otra salada Este pastel de aquí con colores y tal Bueno, que tiene una pinta estupenda Y esto de aquí, que no sé muy bien cómo llamarlo Pero es como una especie de hojaldre con queso Bueno, lo estaréis viendo por aquí Y he escogido estas porque me parecían Las que pintaban en el vídeo Que eran como más fáciles Y que luego quedaban como espectaculares Entonces, pues bueno Ups Perdón Tengo aquí las... 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 Recetas Voy a empezar por la que parece ser que es como más rápido de hacer Porque sí que es verdad que La del pastel este Es como que se tarda un poco más en hacer Porque hay que hacer la masa Hay que hacer luego los crepes Hay que poner no sé qué Hay que tal, tal Pero lo del hojaldre sí que parece ser que es Un plis plas plus En un momento se hace Así que voy a empezar por lo del hojaldre Como me quede bien Y sepa bien O sea Dios mío No sé Me voy a sentir súper orgullosa ¡Suscríbete! 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 Vale, para el primer paso de esta receta Parece ser que lo que necesitamos simplemente es Hojaldre Queso Y ahí pone peperoni Pero bueno Voy a hacerlo con chorizo tradicional Vamos a abrir el hojaldre Ah, bueno Ah, pensaba que era rectangular Bueno ¿Cómo puedo hacerlo? Ya empezamos mal Vale, bueno Voy a cortarlo para que quede cuadrado Y es que ya sabía yo que algo tenía que salir mal Ah, bueno Yo creo que va a quedar bien y todo Y además esto se corta súper fácil Bueno, a ver Va a ser más bien súper rectangular No tan cuadradito Pero bueno No pasa nada Lo que hay que hacer ahora es Poner el queso Vale, voy a poner Ay, me parece a mí que va a ser demasiado Es demasiado grande el queso Vale, bueno El queso lo voy a cortar De manera que quede Pues más rectangular Para que sea pues De la misma medida Que el hojaldre Ahora Una vez tenemos esto Tengo que poner El peperoni Bueno, el chorizo De esta manera Vale De momento Todo está quedando estupendamente Ahora toca cortar De esta manera A ver si me sale Parece que empieza por aquí Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vale Ahora hace así Empieza a enrollarlo todo Uy, esto está muy rápido Un momento ¿Esto cómo lo hace? A mí esto no me llega, eh Esto a mí no me queda así A esta persona le queda Tapadito todo Pero yo si lo hago Mirad cómo me queda Vale Creo que esto es porque Debería haber seguido Las medidas exactas Ay, no A ver Lo voy a intentar enrollar Como pueda Como salga Y luego pues ya veo Cómo lo soluciono Este, bueno Este problemilla Ay, que no llega ¿Esto qué es? Vale Yo creo que lo que tengo que hacer Es rellenar los huecos Que me quedan Con lo que ha sobrado antes De hojaldre No es la forma que esperábamos Pero no está mal Lo siguiente que hace Es poner en un recipiente Mantequilla deshecha Y a la mantequilla le añade Ajo y perejil Y parmesano Vale Entonces ¿Qué pasa? Que no tengo perejil Ni parmesano Pero bueno Lo voy a hacer lo más parecido posible Entonces voy a poner Ajo en polvo Que eso sí que lo pone Y lo tengo aquí Y voy a poner Hierbas proverzales Esto es lo que va a sustituir El parmesano Y el perejil Todo lo pone encima Como con un pincel De cocina Que yo como que no tengo Ahora mismo Pero lo voy a intentar poner De la mejor manera posible Uy, uy, uy La que estoy liando Y ahora lo que hace falta Es ponerlo en el horno De 20 a 30 minutos Bueno, pues mientras se hace El hojaldre Que lo estoy viendo desde aquí Y luego veremos Como ha quedado Mientras se hace Pues voy a hacer La siguiente receta Música Esta receta de aquí Tenía muchísimas más ganas De hacerla O sea, me apetece Un montón Ver cómo queda Si me queda bien Oh, Dios mío Según parece Necesito Uy, uy, uy Esto va Es que va muy rápido Bueno, lo primero Que hay que añadir Es la harina Ahora El azúcar Y seis huevos Creo que hay que poner Un poco más de harina Empiezo con mis suposiciones Extrañas Pero bueno Vale, hay que mover Hasta que quede La textura Del vídeo Vale, ahora va echando Alternativamente Leche Y mantequilla Son dos vasos Voy a poner un poco Al final tiene que quedar Como súper líquido Y ahora Hay que poner Mantequilla Vale, de momento No está quedando líquido Vale, tengo que interrumpir Esta receta Porque el hojaldre Ya se ha hecho Ya está hecho Y bueno Pues lo voy a secar Del horno Mirad Qué buena pinta O sea Bueno, el papel este Se ha echamos Un poco Pero mirad El hojaldre Qué buena pinta Tiene O sea, al final Ni se nota Lo del hojaldre Que he puesto después Las capas esas Por encima O sea, parece que queda Como súper integrado No sé Me encanta El hojaldre Como habéis visto Tiene muy buena pinta No sé cómo estará por dentro Ni cómo sabrá Pero bueno Cuando termine Esta receta Y ya esté todo terminado Pues probaré Las dos recetas A la vez Así que bueno La dejo reposando En el horno Y luego La abrimos La probamos Y todo Vale, seguimos Parece ser que tiene que quedar Mucho más líquido Así que bueno Vamos a poner Un poco más de leche Vale, lo voy a dejar así Yo creo que así ya Se parece bastante A la textura del vídeo Pues ahora ya Me he tenido que cambiar De sitio Porque ya tengo que empezar A hacer los crepes Y es que Esta es la parte Yo creo que un poco Más complicada Lo que tengo que hacer Es ir haciendo los crepes De uno en uno Entonces tengo que poner Lo que quiero que ocupe Un crepe En un recipiente Y ahí le pongo El colorante Del color que quiera Y hacer ese crepe Y luego pues otra vez La masa aquí El colorante que quiera Y hago el crepe Y así los voy acumulando Según parece aquí Hace unos 20 crepes Y con Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tengo seis colores diferentes Yo tengo cuatro colores No tengo seis Me faltan dos Pero bueno Uy, uy Yo creo que puede quedar Bien igualmente Con estos cuatro colores Pues después de Tres horas Aquí tengo todos los crepes Aquí están Vale Yo pensaba que iba a quedar Mucho mejor esto O sea es que Algunos no se hacían Otros se rompían Otros se quemaban Otros no cogían La forma redonda Bueno de hecho Ninguno tiene una forma redonda Exacta Pero bueno Este no es el resultado final Falta ponerlo bonito A modo de pastel Esta pinta es terrible Ahora mismo Pero bueno Ahora veremos Si lo soluciono Aquí pone que Entre crepe y crepe Tengo que poner Una white cream Pero yo esto no lo tengo Es una crema batida Pero yo no tengo Esta crema batida Exactamente Pero voy a poner Crema de cacao Blanca Ahora tendré que ver Cómo pongo Cada crepe Porque es que Básicamente Esta es la forma De mis crepes Esta es la primera capa Así que voy a poner La primera capa De crema Madre mía Que desastre Y última capa Voy a cortarlo Para que quede redondo Y ya luego Hago el siguiente paso En teoría Tengo que cubrirlo Todo con la crema blanca Ah vale Y me queda esto Va a quedar fatal Y aquí tenemos El resultado final De las dos recetas Este es El hojaldre Que la verdad Es que tiene Súper buena pinta O sea Tengo un montón de ganas De abrirlo Y comerlo Y aquí está Bueno La tarta Que en fin Mejor la probamos Y al menos A ver si sabe bien Voy a empezar Por el hojaldre Que es lo primero Que he hecho A ver bueno En la receta Que he visto En el vídeo Se lo comen Así tal cual Creo Ahora según el vídeo El queso Debería hacer algo así Como estirarse Y tener súper buena pinta A ver Si es cierto O no Es cierto Que buena pinta Dios mío No me lo puedo creer Increíble O sea Está buenísimo Tenía miedo Tenía miedo De que el hojaldre No tuviera buen gusto O algo así Pero está buenísimo Tiene un O sea Sin palabras Flipante Bueno voy con Esto de aquí Que a ver En el vídeo Hacen un corte Tipo pastel No tiene muy buena pinta Esto Está súper aceitoso Voy a probar Este poco de aquí Que mirad Es que gotea y todo Está bueno Porque básicamente Sabe a Crep Y chocolate blanco Mi favorito Sin duda Este de aquí O sea Sin duda Me ha encantado Como ha quedado Y ya está Espero que os haya Encantado el vídeo Que os hayáis entretenido A mí la verdad es que Me ha gustado mucho Hacer esto Porque pues oye He aprendido Dos recetas nuevas Bueno Esta la tengo que mejorar Pero esta Ya la sé hacer Así que bueno Si queréis una segunda parte De este vídeo Y queréis que siga probando Recetas tasty O recetas de otro tipo Dejádmelo en los comentarios Así que nada Un besazo de nuevo a todos Y hasta el domingo que viene Y hasta el domingo que viene ¡Gracias! ¡Gracias!